saludos y bendiciones para todos nuestros suscriptores y aquellos que visitan nuestro nuestro canal por primera vez en esta ocasión tenemos este inversor es un inversor 12 voltios pero que no transforma la corriente hacia a 110 voltios hace no transformar la corriente de DC hace bien este inversor presenta una situación que el voltaje que tiene de salida es muy bajo nos está marcando unos 58 60 voltios y el amperaje que tiene también es muy bajo y no está cargando la batería correctamente como debe entonces en este vídeo te vamos a enseñar cómo graduar tu inversor y cómo colocarle el voltaje correcto y el amperaje correcto lo primero que tengo aquí es mi inversor y observo que tiene una serie de potenciómetros aquí dentro los potenciómetros que están marcados con que están marcados rojos rojos en otro inversor puede venir de otro color no se tocan entonces los que se tocan solamente son tres tres potenciómetros de ellos que no están marcados con el mismo color uno te va a decir corriente o amperaje el otro te va a decir sobrecarga y el otro voltaje ok yo tengo una tarjeta aquí parecida a esa y aquí te voy a mostrar todos esos potenciómetros que están así de esos colores con esos colorcito rojo aquí no se pueden tocar simplemente podemos tocar este que está aquí que es el de amperaje o corriente este que es el del el que nos dice que es sobrecarga para controlar la sobrecarga y aquí está el voltaje de salida del inversor entonces este no se toca tampoco ni se toca este ni se toca este ni se toca este ni esto entonces nuestra tarjeta traen todo eso escrito hay es decir tú buscas y dice voltaje sobrecarga corriente o amperaje ok voy a colocarle mi tester y lo voy a colocar en voltaje para poder controlar mi inversor me voy a colocar en la regletica aquí en la salida y en el neutro ok efectivamente me está marcando aquí de voltaje en mi voltaje 58 voltios yo tengo que llevarlo de 115 a 120 voltios para que este inversor trabaje perfectamente entonces en mi potenciómetro que está de este lado donde dice voltaje que te mostré está aquí en esta posición dice voltaje tú buscas en tu tarjeta osciladora y te va a decir voltaje en ese potenciómetro me coloco aquí con un destornillador pequeño así como el que tengo y empiezo a mover mi potenciómetro despacio ya llegué a 87 voltios fíjense bien lo fui moviendo 100 tengo 102 103 115 voy a dejar en 118 un poquito con mucho cuidado ahí con mucho cuidado despacio ok mi gente de youtube como puedes ver lo hemos dejado en 118 puntos 1,8.5 voltios lo hemos dejado ahí tenemos un voltaje perfecto para que nos pueda encender bien nuestros abanicos los bombillos y lo que vamos a encender con este inversor que es de 1 kilo 1200 watts pero es de 1 kilo porque los 200 watts que tienes son para protegerse, para que tú no lo pases de 1000 watts entonces ya controlamos el voltaje ahora bien ahora vamos a controlar el cargador ¿por qué? porque presenta que tiene tiene el cargador un poco bajo entonces ¿qué sucede? no está cargando la batería bien lo voy a conectar a la corriente para que mi inversor me haga el cambio y entre el cargador voy a colocar mi tester en amperaje aquí tengo un cable que va a la batería y sobre él me coloco con mi amperímetro espero que entre ya hizo el cambio entró y noto algo que el amperímetro se queda en cero es decir este inversor no estaba cargando entonces como te explique ahorita mi tarjeta mi tarjeta osciladora trae un potenciómetro que dice amperaje pero también puede decir corriente entonces ese potenciómetro lo voy a ir girando despacio para conseguir el amperaje que yo quiero aquí me coloco por este extremo por aquí está en este tipo de tarjeta no toda la tarjeta lo traen lo traen en diferentes sitios y por aquí me coloco entonces voy a porque aquí que me dice amperaje voy a subir subiendo mi amperaje despacito ahí viene subiendo le voy a colocar unos 18 amperes porque esta tarjeta es flotante al final termina bajando a un 1.5 un amper cuando me cargue mi batería ahí voy 7 puedes ir viendo como yo lo voy subiendo despacio ahí voy en 12 14 16 17 y como dije que le iba a colocar 18 le voy a colocar 18 amperes 18.3 amperes ahí lo dejo si fuera 24 voltios le colocaría unos 28 amperes esta tarjeta usa un buen cargador que carga muy bien entonces cuando me vaya cargando la batería ese amperaje va a ir bajando se va a ir cayendo y va a ir cayendo y el inversor va a entrar en una etapa de flotación y va a empezar a flotar entonces el cargador va bajando 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 hasta quedarse en 1 ampera 1.5 después que tenga mi batería cargada ahí está en 18.3 17.2 ahí lo dejo entonces ya ustedes saben como poder graduar sus inversores si tienen el voltaje bajo si tienen el amperaje el amperaje de carga un poco bajo simplemente ubicas tus tres potenciómetros dos potenciómetros que usa que son el de carga y el de voltaje y también usa otro que es el de la sobrecarga ¿para qué? si conecta un equipo que sobrepase que sobrepase la potencia de mi inversor el inversor se va a disparar y se va a proteger contra sobrecarga y no se va a quemar nuestra tarjeta de potencia ni nuestra tarjeta osciladora entonces gracias por llegar al final del video y no olvides suscribirte a tu canal Dan Mis Soluciones a tu canal